Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la cultura Wari. ¿Y qué fue de esta civilización? Bueno, primero decir que la cultura Wari fue una civilización asentada en el centro de los Andes desde el siglo VII hasta el siglo VIII después de Cristo, desde las proximidades de la ciudad de Ayacucho, donde construyeron su capital. Otro dato que debemos mencionar es que los Wari fueron extendiendo su territorio hasta convertirse en un imperio que cubría la mayor parte de la costa peruana, como así también de su sierra. También debemos decir y mencionar respecto a esta cultura Wari que aparte de sus innovaciones urbanísticas, este pueblo destacó por otras manifestaciones artísticas, como lo son la textilería y la cerámica. Y respecto a su fin o su decadencia, debemos decir que según algunos autores, se debió a un cambio en el clima que provocó que la sierra empezara a secarse. Pero esto no termina aquí, así que sigamos hablando sobre la cultura Wari, en este caso hablar sobre su origen. Bueno, respecto a su origen, decir que el origen de esta cultura se debió a la fusión entre las culturas Tihuanaco, Nazca y Huarpa. Y también mencionar que se trató de una civilización basada en las ciudades construidas con elementos urbanísticos novedosos en la zona. Y también mencionar que además de su capital Wari, otras ciudades importantes fueron Cajamarquilla o Piquillacta. También mencionar, otro dato que debemos mencionar sobre esta cultura Wari, es que esta civilización fue un pueblo conquistador, con un marcado carácter militar. Sus tropas conquistaron los señoríos existentes en su época por todo el territorio que hoy conocemos como peruano. Y otro dato que debemos mencionar es que una de las principales actividades económicas era principalmente la explotación de esos pueblos vencidos, a los que obligaban a cultivar la tierra. Pero continuemos hablando sobre esta cultura Wari, en este caso hablar sobre su ubicación geográfica. Bueno, respecto a su ubicación geográfica, decir que la capital del futuro imperio fue construido a unos 20 kilómetros al noroeste de Ayacucho. La zona no tenía unas condiciones ambientales sencillas, ya que el clima era seco y la tierra árida y pedregosa. También mencionar que a partir de los años 600 d.C., la cultura Wari se expandió hacia el norte y hacia el sur de la actual Perú y desde la cordillera de los Andes hasta las costas del Pacífico. Y otro dato respecto a la extensión del territorio del imperio Wari es que alcanzó por el norte a los departamentos de Cajamarca, La Mayeque y por el sur hasta La Libertad, Sikwani y Monkegua. Aquí tenemos un mapa donde nos muestra la ubicación a grandes rasgos sobre la cultura Wari. Pero continuemos hablando sobre esta cultura Wari, en este caso hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica que mencionaremos es que fue una sociedad militarizada e imperialista que mediante la fuerza política militar absorbió y dominó las culturas Nazca, Mochica y los pequeños reinos establecidos entre la sierra y las costas peruanas. La segunda característica a mencionar es que la civilización Wari impuso a los pueblos conquistados su cultura y tecnología. Además, difundió prácticas religiosas y el culto a Viracochea. La tercera característica a mencionar sobre esta cultura es que a partir de su influencia surgieron ciudades organizadas con plantas reticulares en reemplazo de los antiguos centros ceremoniales. También decir que fue una sociedad urbana que construyó numerosas ciudades de distintos tamaños, algunas de ellas cercadas. Pero continuemos hablando sobre estas características porque hay muchas más que debemos mencionar. Porque también mencionar que a partir de su expansión los Wari dominaron diversos ambientes desde la sierra hasta la costa que les permitieron obtener gran variedad de productos agrícolas como la papa, el maíz, la coca, entre otros. Otra característica es que desarrollaron una producción de cerámica y de textiles de extraordinaria calidad. Sobresale su alfarería policromada, así como los complejos tejidos, muchos de los cuales se adornaban con plumas. Además, se destacaron en la orfebrería y el trabajo en piedra. Y la última característica mencionar es que durante este periodo aparecieron los primeros quipus, que es un sistema textil de registro de información que sería utilizado ampliamente por la civilización inca. Continuemos hablando sobre esta cultura Wari, en este caso hablar sobre su decadencia. Bueno, respecto a su decadencia, decir que las últimas etapas de la cultura Wari vinieron marcadas por su decadencia. Durante la fase 3, esa decadencia afectó a la ciudad de Wari, aunque Pachacamac mantuvo su prestigio religioso. Otro dato más respecto a su decadencia es que esta etapa se caracterizó por la caída demográfica de la ciudad de Wari y el incremento de la autonomía de los otros centros urbanos, con una ruptura en la dominación e influencia política de la ciudad capital sobre el resto de la región. Y por último mencionar que un cambio en el clima en la etapa 4 provocó que la sierra se secara. Las altas temperaturas perduraron durante un espacio de tiempo prolongado y según muchos estudios, causaron el colapso del Imperio Wari. Bueno, eso es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.